¿Y cuál es la solución del control del sistema carcelario que no se ha podido lograr todavía? Hay que decir las cosas claras. Empecemos por casos específicos. El caso de Fito, que en los últimos dos gobiernos entraba y salía como Pedro por su casa de la penitenciaría. El momento que se entera por filtración de información que vamos a mover a las cabezas de las cárceles, de las cárceles que no son de máxima seguridad, de su comodidad, los vamos a sacar y los vamos a poner en lugares aislados, es que el tipo se larga. Nosotros entramos a sacarlo para ponerlo en una cárcel de seguridad. Y en ese momento es que identificamos que el tipo no estaba ahí. Eso es lo que está pasando. Antes se sentían cómodos y felices en las cárceles. Hoy en día no quieren que se les rompa ese esquema de control que tenían. Y ahora, imagínense, ahora que decretamos el Estado de Conflicto Armado No Internacional, ahora se quieren acoger al Tratado de Ginebra, que los derechos humanos hablan. ¿Pueden creer? Tienen 40, 50, 60 renes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Estamos locos, pues. Asustados, pues. Yo les digo, pero ustedes quieren salir. Yo les doy el indulto a esos líderes. Salgan a la calle. Enfrenten a los militares. Salgan. No quieren salir ahora. Ni con indulto quieren salir. Eso no había pasado nunca. No había pasado nunca. Están acostumbrados a que ellos atemorizaran al gobierno, atemorizaran a la ciudadanía. Ahora, ese miedo tiene que estar en ellos. ¿Cuenta con presupuesto? ¿Cuenta con recursos para enfrentar esta situación que usted está tomando? A ver, no es que aquí estamos planificando una fiesta. Esto de acá es una medida extrema que hemos tenido, hemos estado obligados a tomar por la situación en la que vivimos. Tenemos que recortar gastos, que eso de ahí, como Estado, lo tenemos en nuestra planificación. Deficiencia económica. Reducir gastos, reducir egresos de parte del Estado. Asimismo, tenemos la asistencia internacional, que la estamos aceptando, de todos los países que nos quieren ayudar. Estados Unidos se pronunció, Perú, Argentina, Israel, Canadá, China y Rusia. Sí, Colombia dijo que nos querían ayudar. Yo le dije, perfecto, ya les mandamos los 1.500 presos que los tenemos manteniendo en cárceles ecuatorianas, que pues el momento que los sacamos, dejamos de tener egresos. Tienen ya sentencias de 5 años o más ejecutoriadas y de acuerdo a la ley ecuatoriana nosotros los podemos sacar. Y tratados internacionales, podemos sacar esos 1.500 y dejarlos en la frontera. Y muchas gracias, quédense por allá. Esos son los tipos de medidas. También, financiamiento, asistencia internacional de parte de los Estados Unidos, China, Israel, Argentina, ya se han pronunciado. De ahí sale el dinero. Pero yo no puedo tampoco ahogar a la ciudadanía en este momento con impuestos, porque la gente también quiere, o sea, quiere la plata al alcance y quiere trabajar y quiere salir adelante. Entonces, debemos de ser muy cuidadosos en las cosas que hacemos. En respuesta a lo que acaba de salir con, o lo que acaba de suceder con Fito y con Colón Pico, y hablando un poco de la depuración de la Policía Nacional, ¿usted ha logrado identificar ya, por ejemplo, en estos dos casos puntuales, quiénes son los responsables de que ellos se hayan fugado? ¿Usted ha logrado identificar ya una depuración interna en la Policía Nacional? Porque creo que vamos a coincidir que esto también es parte o son corresponsables ciertos malos funcionarios de la Policía Nacional. 100% de acuerdo. Y no solo la Policía Nacional, también el SNAI. Hemos ya procesado a las personas que estaban a cargo de la penitenciaría litoral cuando no encontramos a Fito. Así de sencillo. Están procesados. Van a ser procesados por fiscalía y van a seguir un juicio y de ahí muy probablemente que terminen en la cárcel. Asimismo, miembros de la Policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo, también serán procesados y depurados porque están asistiendo a terroristas. Hay que ser muy claro en eso. Pero antes de eso, como digo, el Plan Fénix, lo vengo diciendo y lo dije aquí también en esta cabina, hace seis meses, siete meses, inclusive hay artículos, hay grabaciones de todas las cosas que dije que iban a pasar. Que estábamos combatiendo narcoterrorismo, que íbamos a militarizar puertos y fronteras, rutas de exportación, segmentación de cárceles, cárceles de máxima seguridad, como las que hay en zonas de México o en El Salvador. Todo eso ya lo dijimos. Volviendo al tema de la depuración. Nosotros cambiamos al alto mando del Comando Conjunto. Eso no fue fácil. Tuvimos que renovar ahí. Cinco de ocho generales de la policía, de los de más alto rango, los sacamos. Que eran generales que habían sido ascendidos en los gobiernos pasados. El director de la policía antinarcóticos, salió. De tropa terrestre, salió. El director del DGI, salió. Los sacamos. Esas cosas tenían que pasar al inicio para poder implementar un plan de seguridad. Si no, se está botando la plata de todos los ecuatorianos con funcionarios que no lo iban a aplicar. Y es verdad, señor presidente, que ustedes se enteran, le pregunto a usted, la autoridad oficial de la fuga de Fito, varios días después, o eso sucedió efectivamente la madrugada del pasado domingo. Yo lo que le puedo dar es información recibida de parte del SNAE. Se tomó lista la noche anterior y a las siete de la noche se había cogido lista y sí estaba ahí. Es decir, desde las siete de la noche hasta el siguiente día él tuvo tiempo para sacar todas sus cosas, para limpiar toda esa suite en donde vivía, señor presidente. No, la suite estaba llena de cosas cuando nosotros entramos. Pero, de acuerdo a la información que tengo del SNAE, a las siete de la noche se tomó lista. ¿Cómo? Sucedió lo que sucedió. Bueno, aprendimos a las personas que estaban a cargo de ese turno y las personas que estaban a cargo de ese centro penitenciario y estamos bajo investigación. Puede ser también que falsificaron esa lista a las siete de la noche anterior. Es una investigación. Asimismo, estamos en una cacería activa por Colón Pico, por Fito. Asimismo, por otros objetivos de alto valor, algunos que ya los hemos agarrado, como es el caso de Quevedo. Nosotros nos estamos moviendo y en este momento están sintiendo que la cosa está totalmente diferente. Antes, pues eran, los agarraban, iban a otro lado, estaban procesados por algún delito menor, los soltaban. Ahora es terrorismo. Y cambia la dinámica. Primero, porque es derecho internacional humanitario. Segundo, porque el juez fiscal que los ayuda es parte de una red de terrorismo. Ahora tienen un poquito más de cuidado a andar ayudando a un narcotraficante o a un terrorista.